Hola, buenas noches. Esta es la primera acción militar ordenada por el presidente Biden. Ocurrió a las 7 de la tarde, hora del este. ¿Qué es lo que ocurrió? Un ataque aéreo entre la frontera entre Siria e Irak. ¿Qué es lo que atacaron? Atacaron varias instalaciones de milicias pro-iraníes que operan junto con el gobierno de Siria. ¿Por qué las atacaron? Estados Unidos dice que básicamente estas milicias han atacado con cohetes instalaciones militares de los Estados Unidos en Irak e incluso la embajada provocando recientemente un muerto y varios heridos. Escuchemos lo que dijo el secretario de Defensa. El Pentágono quiso dejar claro que la orden vino directamente del presidente Biden y emitió un comunicado que dice La operación manda un mensaje inequívoco. El presidente Biden actuará para proteger al personal de Estados Unidos y de la coalición. Al mismo tiempo, hemos actuado de una forma deliberada que busca desescalar la situación general tanto en el este de Siria como en Irak. ¿Cuál es el mensaje? Que están dispuestos a negociar con Irán en el tema de nuclear, pero que se defenderán. Por otro lado, hubo también muchos controvertidos mensajes sobre un potencial ataque al Capitolio. Escuchemos. Las imágenes del asalto al Capitolio sacudieron al país y dieron la vuelta al mundo. Pero las autoridades alertaron que miembros de las milicias involucrados en ese ataque advirtieron de algo peor. Expresaron su deseo de volar el Capitolio y matar al mayor número posible de legisladores, afirmó la jefa de la policía del Capitolio. Es la primera vez que la policía habla de amenazas específicas tras el asalto del 6 de enero, algo que provocó el mayor despliegue de seguridad en la historia de la capital, incluyendo más de 20.000 militares. Y la policía añadió que la intención de las milicias sería hacer el ataque durante el discurso del Estado de la Nación de Biden. Aún no hay fecha para ese discurso, que sería el primer discurso del Estado de la Nación para el nuevo presidente. Simpatizantes del presidente Trump que se han ido radicalizando con el tiempo y algunos de ellos han hecho algo que se llama una evolución militante. Eso significa cuando ya no piensan que la forma pacífica es la única forma de atender a un descontento que tienen, sino que hay que hacerlo de una forma más violenta. Las declaraciones de la jefa de la policía del Capitolio vinieron tras la presión de varios legisladores para quitar algunas de las vallas de seguridad situadas alrededor del Capitolio. Ella pidió dejarlas debido a esas amenazas. Los congresistas declararon que es la primera vez que la policía revela el informe sobre el potencial ataque. Se ignora si las autoridades interceptaron alguna comunicación de las milicias, si algún miembro confesó o bien si coopera con la policía. Pablo, ¿qué más dicen las autoridades sobre esta amenaza? El FBI ha dicho ya durante los últimos años que la principal amenaza ahora mismo terrorista en los Estados Unidos no son los grupos fundamentalistas islámicos, sino los grupos supremacistas blancos. El director del FBI vendrá la semana que viene aquí a declarar al Capitolio.